Presidenta, ¿qué medidas va a tomar para mejorar la salud mental de los madrileños? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues no pedirle que se afila a ningún sinicato, a ser un feminista, eso no. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Señora Bergeró, su turno de réplica. Presidenta, a pesar de que usted se ría de algo tan grave, sabrá usted que los problemas de salud mental se ceban especialmente con las personas en situación más precaria. Los datos de la encuesta europea de salud en España confirman que el riesgo de depresión aumenta con los trabajos precarios y con el desempleo, especialmente entre las mujeres. Porque si una madre tiene que elegir entre pagar el alquiler y pagar las extraescolares de su hijo, es más vulnerable a la depresión. Un joven que alterna desempleo con trabajos precarios es más vulnerable a la ansiedad y a los trastornos del sueño. Y esto no se soluciona con Lorazepam. Los malestares pesan mucho a los madrileños y ustedes se esfuerzan muy poco. Se esfuerzan tan poco que tienen los centros de salud mental con ratas y cucarachas, como en Majadahonda y Alcalá de Henares. Tan poco que permiten que los pacientes tarden meses en tener cita con su terapeuta. Ese que tiene que ver a más de 20 pacientes al día. Dígame, señora Ayuso, ¿a quién hay que pagar una comisión para que usted haga algo? Señora Ayuso, no es la vida lo que duele, menos en Madrid y menos estos días de primavera. Lo que duele es la precariedad y la soledad. Lo que duele es trabajar para tu casero y que al final de tu jornada laboral no tengas ni energía ni para llamar a tu madre o para hacer, por ejemplo, los deberes con tu hijo. Los psiquiatras saben que una buena red de apoyo es lo que mejor previene intentos de suicidio, un brote psicótico o un ataque de pánico. Tener una red de apoyo es tener tiempo y seguridad para cuidar de las amigas, de la familia, de los compañeros. Tener tiempo para cuidar y disfrutar. Tener una red de apoyo previene de la depresión y la soledad. Pero en su modelo de sociedad no hay ni sitio ni tiempo para esto. Por eso permiten que se vendan a fondos buitres, bloques enteros de vivienda y que se expulse a los vecinos de los barrios. Por eso entregan los servicios públicos a empresas que precarizan a las mujeres, como en las escuelas infantiles o en las residencias de mayores. Presidenta, los malestares no son un fallo de su modelo de sociedad. Es su modelo trabajando a pleno pulmón. Un modelo que entrega la sanidad a Quirón y deja que los barrios mueran convertidos en atracciones turísticas. Es un modelo hecho a medida de los especuladores y en contra de las familias madrileñas. Nosotros siempre vamos a estar enfrente de ese modelo. Juntos, dando el combate por el derecho a la ciudad, sí, a los servicios públicos y por el tiempo libre. Porque también eso es el combate por la salud mental. Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, presidente. En resumen, señorías, que si no se hace lo que la ultraizquierda quiere, llegan los problemas de salud mental. Porque no se ha leído todo su programa electoral con ese en el que no les votan ni en su pueblo, y además es literal. Y una vez leído el programa electoral, si no se hace todo eso, los problemas de salud mental son consecuencia de ello. Fíjese la mentalidad tan tirana que tienen ustedes y cómo pretenden mezclarlo todo con un problema tan importante como el que estamos teniendo. No me extraña que con ese porcentaje de votos tan pequeño, ustedes pretendan arrogarse la gestión sanitaria de España entera sin escuchar a las comunidades autónomas. Porque en esta, en la Comunidad de Madrid, han votado algo completamente distinto a sus programas. Aquí se defiende la colaboración público-privada. Aquí se defienden modelos de gestión que tienen que hacer frente a una población que está creciendo en más de 120.000 habitantes al año. Y una población cada vez más envejecida, una sanidad que además es universal, que es gratuita, que es solidaria, que tiende a todo el mundo. Para que esto sea posible, tiene que haber fórmulas de gestión para mantener el sistema sanitario. Y ustedes simplemente lo quieren destrozar, desguazar, por motivos políticos. ¿Dónde está el aumento de camas? Ahora en verano, permitimos que se cierren. Ahora sí, ahora que ya ustedes gobiernan el Ministerio de Sanidad, es bienvenido que se cierren las camas en verano. Antes era una absoluta atrocidad. ¿Dónde están los nuevos médicos? Porque si ustedes, si hicieran su trabajo y lo que corresponde, miles de médicos extracomunitarios que hoy están en España brazo sobre brazo o dedicándose a otras labores, estarían deseando estar trabajando en primer lugar a sanidad, pero ustedes no se lo permiten. Faltan médicos en España entera y son problemas que ustedes no quieren atender. Porque solo vienen desde la última sede que les queda, que es esa casa de 445 metros cuadrados que pagamos todos los españoles por su jefa, que aún se agarra a la poltrona. Y desde ahí, es desde donde hacen la política sanitaria. Hemos hecho un plan contra las adicciones. Estamos destinando, desde el 2018, 700 profesionales más para la salud mental. Ya hemos presentado varios planes nuevos. Adicciones, por ejemplo, entre los jóvenes, especialmente las chicas con las redes sociales, para frenar anorexias, bulimias. Entre los niños, para evitar contenidos violentos, el mal uso de los videojuegos, el acceso a la pornografía, la soledad que les provoca a las nuevas generaciones, ansiedades, la falta de atención, de aprendizaje. Y una campaña que vamos a estar presentando día a día contra las drogas, porque el cannabis, que también ven ustedes entre los jóvenes, como si fuera algo divertido y recreativo, crea esquizofrenias, brotes psicóticos y muchos problemas. Ustedes son los que frivolizan con todos los problemas de salud mental. Y lo meten en una gran caja, en un cajón de sastre, para decir que todo es salud mental si las cosas no se hacen como ustedes quieren. Es una burla. Ya lo dicen hasta las sociedades científicas. Se burlan hasta de los enfermos. Afiliarse a ustedes y a los sindicatos para que el mundo sea feliz. Ven a acordar. Gracias, señora presidenta.